1, 2, 3 Despierta ya Que el sol se asoma y hay que disfrutar Y habrá más tiempo para descansar Salgamos a la calle Tómate la vida con humor y con mil ganas Cada día un derroche de energía Cada día anoto mi pila Llega la noche y llega la luna Encuentro las estrellas de una luna Me voy a la cama, me voy a dormir Para mañana volver a repetir ¡Maya! Salgo en la cama y disfruté En el desayuno y ahora es triste Hay muchas cosas por descubrir No pierdas tiempo, no te puedes dormir Buenos días, hoy es un gran día Buenos días, hoy es un gran día Buenos días, hoy es un gran día Ya es la hora, nos levantamos ya